Dímelo, familia. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Último foro, bien duro, dicen. Otro show pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente, ya no le copia nada, su bella no vale nada, sale paladito y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar, ella se cura con lumbar y el amor pa' la tumba. Todos los hombres, le suman, dicen. Pero si le ponen la canción, me da una depresión tonta, llorando no comienza a amar, pero el aire es mozón, se llora el porqué, pidiendo que a otras se pueda amar. Ey, los amo familia, dice, dice, come on, ven aquí, pam, pam, pam. Ey, portense bien, social distancing, ponen la distancia, los amo mucho, gracias por conectarse conmigo. Ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando no comienza a llamar, pero el aire es mozón, será porqué con otra vez está, pidiendo que a otras se puede amar. Gracias familia, los amo, beso a todos en casa.